Por venir a ver, no lo hago con nadie Hacemos la fiesta en cada tribuna Somos la más grande, no tengas dudas No me pido nada, voy a tu lado y no soy feliz Recuerdo que cuando cambió mi vida Yo aquella tarde en la que vine a verte Me enamoré tanto de tus colores Que hoy los llevo tatuados para siempre Tú sabes cuando te quieres la gente Me vuelvo loco si no vengo a verte Es que nunca voy a dejarte amarte Prefiero la muerte que abandonaste Todo lo que hago por venir a ver Su atención por favor Hacemos la fiesta en cada tribuna Somos la más grande, no tengas dudas Señoras y señores, comenzamos No, 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 no